¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Poli y bienvenidos a nuestro canal Polijacética. El día de hoy les traigo un video que me han solicitado mucho y que aparte es muy especial para mí porque es algo que me gusta mucho y es sobre el cabello. Pero hoy les voy a platicar cuáles son los productos que yo utilizo, qué productos caseros sé hacer también para la limpieza, la hidratación, el cuidado del cabello, etc. Y pensando en que es para un cabello pintado, o sea que es a prueba de todo, por muy natural que sea, de todos modos es bueno para cabello dañado, cabello teñido, para cabello chino porque yo tengo cabello chino, para cabello seco que es lo que hace muchas veces el tratamiento del peróxido cuando te pintas el cabello y pues es a prueba de todo. Les voy a empezar a contar en orden cuáles son los que más me gustan a mí y vamos a empezar por lo que es más natural y luego nos vamos a ir por los productos que son más comerciales. Pero todo lo que les voy a enseñar el día de hoy son productos vegetales, son productos que no tienen ningún tipo de derivados de animal, no tienen nada animal y en ninguno de ellos se experimentó con animales, así que vamos a empezar. Por cierto, el día de hoy es muy ad hoc hacer un video sobre el cabello el día que no me dieron ganas de peinarme, así que tendrán que perdonar mi chongo de podonga y mejor les dejo algunas fotografías y cosas así de cuando tengo el cabello más arregladito. Lo primero que les quiero platicar no es un producto, sino el no uso de ningún producto. Sí, yo sé que suena raro, pero bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado esto. Hay una técnica de cuidado capilar y cuidado del cabello que se llama no-poo y que es como la unión de la palabra no y la palabra shampoo o champú, que en español se dice champú, no me juzguen por decir champú, juzguen su español. Bueno, el punto es que la técnica se trata en no usar ningún tipo de shampoo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos shampoo lo que hacemos es que poco a poco vamos perdiendo la grasita que nuestra cabellera va creando, nuestra cabeza va creando, que es una grasita necesaria para la salud de los folículos capilares y la salud del cabello en general. Y entonces nosotros a veces pensamos, no, es que si no me lavo el cabello me queda todo ahí como una bola de grasa y guácatela. Pero no, la verdad es que mientras más nos lavamos el cabello lo que más hacemos es que naturalmente nuestro cuerpo genere más grasa porque lo que quiere es que tenga esta grasa. Y tú se la quitas al lavar y entonces la cabeza hace más y tú se la vuelves a quitar y la cabeza hace más. Y así es un círculo sin fin. Y entonces mientras más te lavas el cabello, más grasos lo tienes o más sucio lo tienes. Y bueno, esta es una técnica así viejísima como la humanidad. Y el punto es que pues no es nada más no te lavas el cabello y ya no. O sea, te puedes lavar pero te lavas con agua. Y entonces pues esto va a ayudar a que te quites todas esas partículas que te pueden quedar de tierra o de polvo o lo que sea. Pero sin que tengas ningún químico en tu cabello que le pueda estar generando daño. Y bueno, obviamente esta va a ser la solución más ecológica, crucifica, más económica, la que es más natural. Porque obviamente lo natural en un animal como el ser humano no es lavarse el cabello con químicos. O sea, no. Ahora para hacer esto pues hace falta un proceso como de un mes más o menos. ¿Qué es lo que necesitas para que tu cabello se acostumbre a que no le vas a seguir dando shampoo y entonces poco a poco vaya disminuyendo la cantidad de grasa que está generando? Puede ser que las primeras dos semanas sientas que tienes el cabello súper grasoso, pero les juro que a la tercera semana, a la cuarta semana ya vas recuperando como ese equilibrio que tiene que haber en la grasa del cabello. Y entonces llegas a un momento en el que ya no necesitas el shampoo. Yo no utilizo precisamente este método, pero sí una mezcla. ¿Por qué? Porque yo tengo más o menos, tengo cuatro años pintándome el cabello de colores. Y entonces desde que empecé a hacerlo pues cada vez empecé a espaciar más cada cuando me lavo el cabello con agua, con jabón. Y actualmente me lavo el cabello con shampoo solo una vez a la semana. Bueno, el resto de los días lo único que hago es lavarme con shampoo en seco o solamente pues lo vuelvo a peinar o solamente le agrego aceites para que quede como más hidratado. Pero en realidad solo una vez a la semana yo me mojo el cabello y me lo lavo. Claro que esto tiene todo que ver con que pues sí, es que uso tintes fantasía. Y entonces si me lavara el cabello todo el tiempo pues no me duraría nada el color. Que de todos modos lo recomendable es que no se laven el cabello a diario. Yo sé que tienes tentación de hacerlo, pero no lo hagas. No lo hagas. Trata de respetar un poquito estos tiempos que tiene nuestro cuerpo para que no uses todo el tiempo el lavado de cabello. Ahora, si lo tuyo es buscar la alternativa más natural, bicarbonato es para ti. Yo sé que van a decir que lo uso para todo, pero es que es la onda. Y sí, o sea básicamente lo que vas a necesitar es ponerte una cucharadita en tu mano. ¿No? Pones una cucharadita nada más de bicarbonato y eso, con eso agregado con agua, haces una pastita y con eso te lavas. O sea, de hecho los shampoos que están diseñados para la gente que tiene caspa o que tiene cabello muy sucio, lo que tienen es bicarbonato de sodio. De hecho muchos shampoos tienen bicarbonato de sodio. Y entonces, bueno, el bicarbonato pues te va a funcionar muy bien si no tienes el cabello pintado. Porque si tienes el cabello pintado, pues te lo va a tirar luego, luego. El color, pues te va a tirar el color, no el cabello. La otra alternativa para lavarse el cabello, que también es súper saludable y ecológica y amigable y así y en buena onda, es el vinagre de manzana. Que este es diferente al que hemos usado en otras ocasiones en videos de limpieza, porque este es de manzana, no de caña, no es vinagre blanco. Y este es buenísimo para humectar el cabello. Y sí, mientras te estás lavando el cabello, pues huele a vinagre. Pero ya que te lo terminas de enjuagar, ya no va a oler a vinagre, les juro que no les va a quedar el cabello oliendo a vinagre. Aunque, si les queda esa curiosidadcita de qué hacer para que no huela a vinagre, pues igual que en el video de limpieza, yo lo que les recomiendo es que utilicen esencias. Obviamente esta no, porque esta es de lavanda y entonces su cabello va a oler a piso limpio. Pero pueden encontrar una esencia que sea de flores silvestres o de menta o... No sé, las cosas que les gusten a ustedes de aromas, eso puedes encontrar. Y nada más le vas a agregar pues algunas gotitas al vinagre y listo. Y obviamente, pues no te lo vas a poner así directo. O sea, vas a vaciarlo en un frasquito o en un envase. Tú le agregas ahí también tus gotitas de aromatizante o bueno, de esencia. Y ya te lo vas a estar poniendo de ahí en la regadera. O sea, no tienes que ir a la cocina cada vez que te vayas a bañar. Obvio, no. Lo siguiente dentro de las opciones súper, súper recomendables y naturales que les quiero hacer, que están como en mi top, 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 es el uso de aceites. El uso de aceites tanto para hidratar el cabello como para que lo utilicen como enjuague. Pues esto de que hay este producto que te pones primero el shampoo y lo que lo enjuague, bueno, esto lo pueden usar como enjuague. Y esto es algo que sí ocupo yo, porque obviamente yo no uso ni el vinagre ni el bicarbonato, pero porque tengo el cabello de colores. Si no lo tuviera de colores, eso es lo único que yo utilizaría, no utilizaría ninguna otra cosa más. Pero con estas técnicas pues se va tirando el tinte, se va tirando el color. Entonces lo que sí utilizo yo es aceite de coco, que lo utilizo para peinarme. También utilizo aceite de jojoba, que este ya se los había enseñado en el video de limpieza, que pues lo utilizo para hidratar tanto la piel como el cabello. Y el otro que utilizo para mascarillas es el aceite de almendras dulces. Con cualquiera de estos aplica el solo ponérselo y luego quitárselo durante la ducha, o el dejárselos un ratito para que haga como efecto en una mascarilla y luego se lo quitan. O se lo pueden dejar todo el tiempo y con eso pues ya se peinan. Y yo me peino, de hecho con eso yo no utilizo ningún otro tipo de producto de peinado, no uso ni mousse, ni gel, ni nada. Yo solo utilizo aceites. Y lo que hago es que me pongo pues como, si fuera una monedita, el tamaño de una monedita, y me lo aplico de medios a puntas, solo de medios a puntas, no en la parte de arriba. Y ya me peino y me queda. Y bueno, ustedes han visto, les voy a dejar de todos modos fotos. O sea, yo tengo el cabello chino. O sea, yo puedo ser una medusa gigante, puedo ser un león. Y no necesito ningún producto. Pero claro que tiene todo que ver con que yo he ido dejando de utilizar productos químicos con frecuencia desde hace muchos, muchos años. O sea, lo único que uso es el tinte que utilizo cada 40 o 60 días, más o menos. Y que el tinte que utilizo está hecho de trigo. Bueno, ahorita ya no usamos eso. Entonces tampoco es como que me haga daño, ¿verdad? El siguiente producto que les quiero recomendar que también está en el top es este tipo de shampoos. Este shampoo lo hace una amiga de mi mamá. Entonces de hecho les voy a dejar también los datos. Pero este tipo de shampoos, ¿por qué lo recomiendo? Porque son shampoos hechos por una persona que conoces que lo hace naturalmente, aunque los venden también en bazares y hay otras marcas, no necesariamente esta. Pero el punto es que busquen shampoos que tengan seis ingredientes. O sea, este dice que tiene agave glicólico cápsico, o sea, chile, está entre paréntesis, no me lo estoy inventando. Nopal, clorofila, betacaroteno, ¿no? Y se acabó. O sea, el chiste es, busquen shampoos naturales y obviamente, si conocen a quién lo está haciendo, pues no va a estar utilizando ingredientes animales, le pueden preguntar, tampoco va a ser que lo esté probando en animales, entonces pues esto funciona muy bien. Si no conocen a alguien, o no se quieren aventurar a hacer su propio shampoo con esos ingredientes, o sea, la baba del nopal y listo, lo que recomiendo muchísimo es este otro tipo de productos. Este es un acondicionador, pero es que yo muchas veces no utilizo shampoo ni siquiera, la vez que me lavo el cabello me lo lavo solo con acondicionador. Y este tipo de productos los venden en todas las tiendas naturistas que hay afuera de los metros, o que hay súper orgánicos y bla, 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 son baratísimos, que también por eso es que lo recomiendo, es una opción sustentable a tu bolsillo. Y que igualmente en los ingredientes es puro aceite de coco, agua purificada, eucalipto, pulpa de aloe, bla, bla, bla. Y bueno, este pues sí vemos que tiene aquí los logos de que son ingredientes naturales, que es reciclable, es de hecho en México, no experimentan animales, entonces pues esto es súper, ¿no? Obviamente los anteriores pues no tienen, el que no experimenta con animales porque o es una mini producción o es algo absolutamente natural, entonces pues obvio no. Lo que sigue son productos que también yo utilizo, que no los recomiendo tanto como estos, porque obviamente esto todo es natural, lo que sigue sí ya tiene más sintéticos y algunas otras combinaciones de químicos, pero igualmente siguen siendo productos naturales y no probados en animales y se los voy a mostrar. Bueno, ahora sí les voy a platicar sobre eso que todos quieren saber, que es qué utilizo para teñirme el cabello, tanto para... Se me fue la palabra, quitarle el color. No.